Hola que tal amigos como estan? Ahora vamos a remover Algunas cosas de este rack Para meter una cosa Que acabamos de agarrar Y a ver como nos queda Les voy a enseñar Lo que vamos a acomodar aqui Bueno amigos Aqui les enseño lo que vamos a meter en este rack Es la Soundcraft Mini Stage 32 Es practicamente una Snake, una víbora Para la Mixer Digital Trae su entrada para la luz Y esta practicamente como funciona Es Solo sale un cable Aquí de internet Para la Mixer Es todo lo que se ocupa Para que todos estos 30 6 canales funcionen 32 canales Perdón Asi que vamos a acomodarla En este En este rack A ver como nos queda Amigos y bueno Pues asi fue mejor Como decidí Dejar la Stage Packs En este case pequeño Le metimos un Power Conditioner En el Drive Rack Y solamente la Mini Stage Packs Decidí meterlo mejor En un case mas pequeño Y esta ya nomas vamos a terminar De atornillarle Ponerle los tornillos Ponerle los tornillos Asi es como quedo Le dejé este espacio Para que por aqui salgan los cables Y los conecte aqui directamente Del Drive Rack Aquí Y ya de la Mixer Este va para la Mixer Manda toda la señal De estos canales Asi es como quedo La Stage Packs 32 Amigos así es como queda Por atras Las Stage Packs De la Soundcraft Y lo que voy a hacer Miren Este es su cable De la luz Este cable Pues entra aqui Y va Ir conectado Aqui De esta manera Pero lo que voy a hacer Miren Este cable largo Lo vamos a cortar Y le vamos a poner Este nuevo Para hacerlo mas cortito Y no se vea Todo este cable Heria tan largo Bueno amigos Asi es como Hicimos un cable mas pequeño Para no hacerle tanto bulto Aqui en el Rack Entonces va a ir asi Asi ya Lo pude haber hecho Mas pequeño Pero En caso que ocupe Pues no mas Ponerlo aca Pero asi es como Quedo Para no traer Un cable tan largo Otra Lo voy a hacer Otro Para el Drive Rack Y Espero no traer Mucho Cablerio Aqui adentro Esta les enseño Como quedo Al final Bueno amigos Asi es como Al final Quedo Mi case Si le hice Dos cables cortos Uno para La mixer Y otro para La Drive Rack Asi es como Quedaron Ahora voy a ver Si prenden Ya lo conecto A la luz Solo falta Ver si Prenden Esta el Drive Rack Ahí esta Ahi tenemos Prendida ya La mixer El Stage Vax Y el Drive Rack Tambien Y pues Asi es como Al final Decidimos Mejor Ponerlo En un Case Mas Pequeño Y asi es Como Como Quedo Dos Luz Espera Gracias por ver el video.